Una hermosa joven que puede comunicarse con los insectos y una simia muy perpicaz sellarán el destino de un aberrante criminal. A orillas de los Alpes, en un lugar llamado la Transilvania Suiza, una turista extraviada encuentra una casa. Entra a pedir ayuda sin imaginar la maldad que ahí se encuentra. Sufre un ataque y completamente aterrada trata de escapar. Sin embargo, no puede eludir al infame y es acabada. Debido a múltiples desapariciones y a que se han encontrado cuerpos pero ninguna pista, recurren al profesor John McGregor, quien tiene por amiga y asistente a Inga, la inteligente monita a la que con tan solo señalarle algo con el láser, ella lo alcanza. El profesor es un especialista en insectos necrófagos, que son aquellos que se alimentan de restos en descomposición, y la policía tiene la esperanza que él pueda ayudar. Explica que de acuerdo al estado de putrefacción van apareciendo diferentes grupos de insectos, y al determinar qué especie son, se puede saber la fecha de muerte, cosa que sería vital para identificar a las víctimas. Por otro lado, Jennifer Corvino, hija de un famoso actor, viaja a Suiza para estudiar en un lujoso colegio. Una abeja entra al auto, pero pide que no la dañen porque ella es amiga de los insectos, cosa que es cierta. Al llegar, conoce a Sophie, su compañera de cuarto, quien le cuenta que hay un asesino suelto que anda matando chicas de su edad. Por la noche, Jennifer sufre pesadillas hasta que se levanta, y con un paso errático comienza a recorrer el lugar. De pronto, mira cómo una chica es atacada con un arpón. Sin darle importancia, continúa. Queda colgada, y luego cae. Sin embargo, no se detiene hasta que es golpeada por un auto. Los tipos tratan de ayudarla, pero pelea con ellos porque ha despertado, ya que ella andaba sonámbula. Salta del auto, y cae en medio del bosque, donde se le aparece Inga, para ofrecerle su ayuda. La lleva a la casa del profesor, al que le revela su interés por los insectos, y que nunca recuerda nada cuando anda sonámbula. El profesor le aconseja que cuando tenga un episodio similar, se diga a sí misma, estoy dormida, debo despertarme. Cuando regresa al colegio, le hacen un estudio por su condición, cosa que afirma es una locura, porque ni los mejores médicos del mundo han podido ayudarla. Pero este procedimiento, la deja ver la escena de la noche anterior. Por cierto, que el cuerpo de esta chica, ya fue hallado en el bosque. Más tarde, Sophie escapa para estar unos minutos con su novio, y cuando este se marcha, el asesino prepara su arpón para ir tras ella. Jennifer deja la cama, pero el consejo del profesor la saca del trance. Un grito la sorprende, y cuando sale a ver, una luciérnaga roba su atención, y esta misma criatura la lleva al sitio donde se encuentra un guante. Como en él, encontró unas larvas que le revelan el destino de Sophie, se las lleva al profesor. Como ya confía en él, cuenta que tiene un vínculo con los insectos. Te creo, dice McGregor, yo sé que ellos pueden comunicarse telepáticamente. Pero no todos piensan igual, y como se enteran de esto, no dejan de molestarla. Jennifer usa su don, y una horda de insectos aparece. Del esfuerzo mental, cae desmayada, y después las autoridades del colegio quieren mandarla a un psiquiátrico. Antes de que eso suceda, se escapa para ir con el profesor. Él explica que lo que halló en el guante, se trata de algo llamado el gran necrófago. Una especie de mosca, capaz de recorrer grandes distancias, cuando detectan un cuerpo en descomposición. Piensa que el asesino, debe pasar tiempo con las víctimas, ya sin vida, lo que le da tiempo al insecto, para llegar hasta ellas. Con la más grande irresponsabilidad que un adulto podría tener, insta a Jenny, para que junto con la mosca, haga un recorrido en autobús, por la zona de las desapariciones. El gran necrófago, te indicará cuando estés cerca del infame. Y esto resulta verdad. La mosca se inquieta, y ella comienza a seguirla hasta la casa junto a la cascada, donde nosotros vimos el primer ataque. Jenny entra en la propiedad, que luce abandonada. Cuando trata de alcanzar unos rollos de papel, cae, y luego es sorprendida. Es solo un agente inmobiliario, pero como Jennifer está muy asustada, huye mientras el gran necrófago encuentra su objetivo. Inga está muy contenta jugando en el jardín, cuando una presencia siniestra la alerta. Intenta entrar, pero está cerrado. El profesor señala con el láser al intruso. La simia que está desesperada, termina rompiendo la ventana. Pero por desgracia, el asesino utiliza su arpón y acaba con MacGregor. La simia trata de detener al asesino, pero de nada sirve. Tras ver que el profesor murió, Jenny llama al abogado de su padre para que le mande dinero y pueda ir a casa, pues teme por su vida. En la oficina de envíos, está esperando el efectivo cuando aparece una mujer que afirma trabajar para el abogado. Dice que ya le consiguió un boleto de avión, pero como sale hasta el día siguiente, le ofrece asilo en su hogar. Ahí, ella se sorprende al ver los espejos tapados. La mujer asegura que es debido a que vive con su hijo enfermo, quien odia reflejarse en ellos. Pero todo se pone aún más raro cuando la mujer quiere que tome unas pastillas para no enfermarse. Jenny se mete al baño y mientras observa unas larvas, un intenso dolor de estómago la dobla. Intuye que se debe a las pastillas, se provoca el vómito y sabiéndose en peligro, trata de llamar al abogado, aunque la mujer se lo impide. Un detective llega para interrogar a Frau Brockner, la mujer que secuestró a Jenny. Él había estado investigando en la zona de desapariciones y sus pesquisas en la cabaña de la cascada lo llevaron a esta propiedad. Le pregunta sobre el abuso que ella sufrió y cuánto tiene viviendo ahí. Contesta que al principio le fue difícil, pero está mejor y ahora tiene ocho meses viviendo ahí. Cuando Jenny despierta, se las ingenia para hacerse con el teléfono. Logra saltar la puerta, pero como Brockner regresó, ella se mete en este hueco y poco a poco se desliza por el tétrico túnel hasta alcanzar el teléfono. Alguien la atrapa. Es el detective. Sin embargo, ella cae en una pileta llena de agua inmunda y cuerpos. Desesperada, lucha por salir. La mujer aparece y comienza a burlarse, para luego confesar que ella mató al profesor. El hombre se disloca el pulgar, logra liberarse y acaba con la asesina. Jenny huye y se encuentra llorando al pequeño hijo de Brockner. Ella quiere consolarlo, pero se lleva una sorpresa. Corre sin parar hasta el lago, donde trepa a una lancha. Sin embargo, el pequeño monstruo la alcanza, armado con el arpón. La chica entonces hace uso de su poder y un enjambre de moscas acude al rescate. Logra deshacerse de él y con el incendio a tope, salta al agua para ponerse a salvo. O no, porque él está vivo. Como puede, logra quitárselo y cuando salen a flote, el asesino queda atrapado en las llamas. Jenny alcanza la orilla y por fin ve que su abogado llegó a ayudarla. Aunque es solo unos instantes, porque Brockner aparece furiosa, jurando que va a arrancarle la cabeza. Ahora sí es su final. O no, porque aparece Inga para cobrar venganza contra la asesina de su amigo, el profesor. Después de tanta tragedia, ya pueden estar tranquilas. Y tal vez ellas se queden juntas por mucho tiempo. Amantes del miedo, espero que este video haya sido de su agrado. Les recuerdo que su suscripción es un gran apoyo para este canal. Déjenme un saludo en los comentarios, ya saben que siempre trato de contestarles a todos. Les agradezco infinito. Les voy a dejar una serie de videos para que hagan un maratón de terror si se atreven. Yo soy Mr. Kray y te deseo dulces sueños.